Hoy queremos honrar a los que dejan brillo y recogen todo a su paso, a los que unen continentes, a los que nos despachan libertad, a los que viajan largas distancias y nos abastecen, a los que traen alimento desde el campo, a los que nos preparan un bocado y lo entregan en la puerta de nuestro hogar, a los que aseguran nuestras transacciones a los delanteros en la cancha, nuestros doctores, enfermeras, farmacéuticos, a los que transportan almas llenas de satisfacción después de una jornada, a los que nos informan día con día, a los que trabajan desde casa, a los que nos interpretan. A ti, feliz día del trabajador. Buenas noches a todos, bienvenidos a este Momentos en Casa. Esto es un espacio de Bacredomatic. Ellos nos están regalando esta oportunidad, este live aquí en YouTube para estos tiempos de cuarentena en donde definitivamente que todo el mundo está en una situación única, especial, digamos que un poquito difícil para todos y estamos más que conscientes de que estar en casa es la única manera que nosotros tenemos de acabar con este virus y de triunfar en toda esta situación. Pero eso no quiere decir que no tengamos tiempo para aprender, para conversar, para conocer esas personalidades con las que todos crecimos y que tanto admiramos y sobre todo nos vamos a divertir un rato esta noche aquí en este live. Hoy es el día del trabajador, así que felicidades a todos. Les mando un abrazote por la excelente labor que hacen a diario y nosotros queremos hacer un homenaje a todos esos profesionales que dedican gran parte de su vida a llevar esos proyectos adelante. Ese proyecto de vida, ese plan maestro que se han propuesto a lo largo de toda su vida. Y hoy es un día especial porque estoy muy honrada de tener un compañero de Viernes Cultural fabuloso. Alguien que todos nosotros queremos muchísimo, nos respetamos y nos llena de muchísimo orgullo, especialmente porque todas sus canciones narran de una manera, digamos, muy original la idiosincrasia de nuestro país, de nuestra gente, de nuestras profesiones y de nuestra cultura. ¿Qué mejor manera de celebrar el día del trabajo con nuestro invitado estrella, el queridísimo Pedrito Altamiranda? Pedrito, bienvenido a este live. Muchas gracias, Gaby. ¿Cómo estás? Hoy, yo estoy bien. ¿Cómo te pasa la cuarentena? Gracias a ti y a la invitación. Gracias a Ricky. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Para mí es un honor. Me siento muy complacido de que se hayan acordado de mí, sobre todo en un día tan especial. Porque el día del trabajo es el día que nos honra. Bueno, así es. ¿Cómo vas en la cuarentena? Cuéntame un poco. ¿Qué tal el encierro? Bueno, el encierro, ¿qué más quieres? Ya a mi edad ya estoy encerrado. No digas eso. No te molesta, entonces. Bien, bien. Acatando las órdenes, porque creo que me están diciendo lo correcto. Cuando tú haces, cumple las órdenes que te dan. Y haces lo correcto, tiene que irte bien. Así mismo es. Y es la única manera en la que todos vamos a solucionar, digamos, este problemón que tenemos. Yo creo que muchos, yo creo que muchos panameños no han, yo sí, no han realizado, no se han dado cuenta del peligro que representa esta pandemia. Claro que sí. No lo han realizado. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido un país que no ha tenido esta clase de problemas. Nunca. No hemos sido un país muy alegre y dotado de la mano de Dios. Así es. Por ahí he escuchado que dicen que Dios es panameño. Yo creo que sí, algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Si no la huelga, no lo tiene. Así mismo es. Bueno, Pedrito, yo creo que vamos a dejar de hablar de esos temas un poco tristes como la pandemia del coronavirus para entrar en la salsa, en lo que quiere la gente, que es conocerte un poquito. Y yo quiero empezar esta entrevista hablando como de tus primeros pasos. Vamos a explicarle a la gente que Pedrito estudió medicina, filología, eres publicista, cantautor, tienes una mezcla bomba atómica, digamos. ¿Qué te motivó a ti a estudiar medicina? Bueno, dos cosas. Tener 17 años y falta de madurez. Eso es muy importante. Falta de madurez porque había muy pocas profesiones a coger. Y tú decías, ve, yo quiero ser médico. O yo quiero ser arquitecto. O yo quiero ser abogado. No, había muy pocas profesiones. Hoy en día, las universidades te presentan cientos de cientos de profesiones. Muchas de ellas presentadas. Aquí en Panamá tenemos una corrupto comercial. Se basura en un semestre y tú tienes una montilla en el próximo semestre y al año estás hecho. Ya tienes casi un doctorado. No te rías que es cierto. Entonces yo digo, bueno, yo voy a estudiar medicina. Ella me decía, papá, yo quiero estudiar medicina. Me dice, papá, muy bien, me parece bien. Me gustaría tener un hijo médico. Y llamó al doctor Herrera. El doctor Herrera era un doctor español que vino huyendo de Franco cuando la guerra seguía. Vieron muchos doctores españoles. Se erradicaron en Panamá y le dieron prestigio a la medicina que ya en Panamá era de por sí prestigiosa porque teníamos muy buenos profesionales en el ramo de la medicina. Vinieron historiadores como el profesor Rubio, que editó clases en la universidad. En fin, me dice, Pedrito, quiero que vengas mañana porque él era el patólogo del hospital Santo Tomás. Ven mañana a mi despacho a las seis de la mañana. Y a las seis de la mañana me dice, bueno, yo quiero ver si de verdad tú quieres estudiar medicina. Así que te voy a poner a trabajar en la morgue del Santo Tomás. Así que mi primer trabajo fue en la morgue del Santo Tomás. Estuve por cinco meses aprendiendo a abrir los cadáveres y preparárselos a él para que él pudiera hacer su análisis patológico. Y mis dos profesores en la morgue del Santo Tomás. No te puedes imaginar quiénes fueron. Dos indios de San Blas, expertos en el bisturí y en la sierra. Bueno, terminé mis cinco meses y él le dijo a mi papá, la verdad es que el muchacho se va bien, viene aquí todos los días a las seis, le gusta su trabajo, o sea que pueda que tenga venas de médico. Eso me duró casi tres años en España. Tres años. Los que no éramos yeyés, no podíamos ir a los Estados Unidos, así que íbamos a España, íbamos a Europa, donde la cultura por lo menos era diferente a la gringa. Nunca me he quejado de eso, es todo lo contrario. Y voy a decidir que al final, que no he llegado a los meses. Decidí venir a Panamá. ¿Qué te decía? Decidí venir a Panamá, para Panamá. Aquí se va. Llego de caja de libros. Y ahora te voy a explicar el porqué del salto. Lleno de caja de libros, por supuesto para mis padres fue eso terrible, para mí también. Me dediqué por un año a trabajar de agente abordador de barcos en el canal. Y después digo, bueno, la voy para la universidad y voy a estudiar español y literatura. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta la lectura. Esa ha sido una de mis grandes pasiones toda la vida junto con el cine. Me gusta la lectura y voy a estudiar español. Y me dediqué a estudiar español en la Universidad de Panamá. Me gradué. Y después que me gradué, dije, bueno, yo no quiero regresar más a España. Voy a hacer un doctorado, pero lo voy a hacer en París. Cambio de ambiente. Otro idioma. Y una cultura diferente donde no hay dictadura. Y voy a aprender algo totalmente diferente. Y allá estuve, en años y pico, casi cuatro años, estudiando filología y literatura latinoamericana. Entonces, ¿el por qué ese salto? Ajá, esa era mi pregunta. El por qué ese salto de la medicina a las letras. Cuando yo estaba en secundaria, empezando el primer año, a mí lo que me daba de dinero en mi casa, nosotros vivíamos cerca de Calidonia. El primero que me daba de dinero en mi casa, yo lo guardaba para ir al cine y para comprar el libro. Entonces, en la calle, nunca se me olvidará, 16 Oeste, El Chorrillo. Había una señora que vivía en una planta baja y tenía un pasillo larguísimo, lleno de todas las obras de la Biblioteca Mundial Sopena, hecha en Argentina. Donde estaban todos los clásicos de la literatura, incluyendo los del siglo XIX. Pero lo más importante eran los clásicos franceses. Víctor Hugo, Stendhal, mi favorito, Mopassant, Alejandro Dumas, Julio Verne, para uno, La Juventud, Daudet, Charles Baudelaire, el poeta, Rambo, los grandes. Y yo compraba todos esos libros. ¿Y por qué compraba esos libros? Porque, a la casualidad, el hermano cristiano de la Salle, que nos daba una literatura anticuada, decía que toda la literatura francesa del siglo XIX, que fueron los creadores del realismo, de la psicológica o con Stendhal, que después con el naturalismo de Solá, era algo inusitado y era pura podredumbre literaria. Por supuesto, lo que te prohibía es lo que tú vas a leer. Y era lo que lo leía y compraba. Tenía que pelear con los curas, porque todos estos autores eran anticlericales. Y yo estaba en una escuela de religiosos. Y en segundo lugar tenía que pelear con mi mamá, porque ella decía que esos libros, estaba segura que esos no los daba la Salle. Entonces, me quitaba los libros y me los votaban. Mientras más libros me votaban, más libros yo. Entonces, te tenía que dar esta explicación, porque cuando te dicen por allí no, si tú tienes la seguridad de que eso es lo que tú quieres, por allí sí. Por allí sí. Y hablando de tus padres, tú me cuentas que te votaban los libros. ¿Qué pasó en tu casa cuando decides cambiar medicina por otra carrera totalmente distinta? Bueno, como ahora mismo una pandemia, lo único que no se murieron era el susto. Ay, divino. Pero te apoyaron, te apoyaron después a lo largo de tu carrera. Sí, por una razón muy sencilla. Porque estudié y le di a mi padre la satisfacción de graduarme en el capítulo no sin malanda de la universidad. Se lo debía a ellos, se lo debía a ellos. A ellos yo les debía una cierta recompensa de mi padre. Así es. Lo mismo hice en Europa. Entonces, yo creo que con eso zanjamos ambos. No la disputa porque mis padres fueron unas bellas personas. Para mí yo no tengo quejas. Yo tuve una bella infancia y una bella adolescencia y juventud. Y me dieron todo lo que pudieron darme. Sobre todo mucho cariño y me dieron la cultura que ellos podían darme. Y mi educación y todo. Ven acá, Pedrito. Dicen que el 85% de las personas estudia una cosa, pero trabaja de otra. ¿Tú crees que eso sea cierto? ¿Tú te consideras parte de esos 85%? Oye, pero yo hago cuatro saltos que ni la rana. Yo pasé. Todo. Yo pasé de la medicina a las letras, a la literatura. De ahí de un salto mortal a la publicidad. A la cual dediqué 50 años de mi vida. Y después de ahí, otro salto a ser autor, compositor, intérprete. Bueno, regulado o malo, como me juzgue a la gente. Pero al que le he dedicado 41 años de mi vida a componer canción. O sea, que eso que dicen que los médicos no son artistas es totalmente falso. No, no, no. Es todo un saltarín, no un saltarín banking. Un saltarín. Banking son los políticos panameños. Dios mío. Pedrito, cuéntame una cosa. O sea, si tú tuvieras 17 años ahorita, 2020, y sales de la escuela, ¿qué carrera tú crees que hubieses agarrado? Me hubiera gustado la arquitectura. ¿Arquitectura? ¿Otro salto? Otro salto. Me gusta, me gusta arquitectura. ¿Pero es que tiene su relación con un hobby que yo tengo que te hablar? Muy bien, después me cuentas de ese hobby más adelante, ¿te parece? Me parece. Perfecto. Y una pregunta, ¿tú sabes que a todos nos inspira alguna persona a lo largo de nuestra vida, de nuestra carrera, de nuestros pasatiempos inclusive? ¿A ti qué te inspira? ¿Quién es esa persona que ha marcado tu vida? Mira, lo curioso es que a mi padre le debo todo. Le debo lo que soy, sacrificaron por mí, me dieron doble educación buena, nunca me reprocharon nada, pero la persona más influyente en mi vida la descubrí en París. Es una señora de setenta y pico años, que ha sido una de las grandes pintoras más famosas del siglo XX. Ella se llamó Sonia Deloné, casada con un pintor famoso también, Robert Deloné. Los cuadros de ellos están en los principales museos del mundo. Ella no solamente fue una gran pintora, sino una innovadora de las artes plásticas, y sobre todo una pionera, y una persona, un icono de la moda, de la moda, no estoy hablando de la moda, de la moda de ustedes, de los años 20 y 30 en Francia. Yo la conocí, no viene al caso porque se haría muy legal la entrevista, pero ella me cogió tal cariño que me adoptó casi como yo, ella me decía que yo era su miembro. Con ella llegué a conocer a una gran cantidad de gente muy famosa, sobre todo en la rama de la pintura, Braca antes de morir, Chagall, Cartoon, el que inventó los móviles, Calder, Jean Arp, surrealista, el rey del cinetismo, Víctor Basarelli, un montón de gente. Y a su alrededor, un montón de gente importante, como André Malraux, como Jean Cazú, que era el director del Museo Nacional de Arte Moderno de París, que todos eran amistades de ella. Y me puse a su disposición, no solamente eso, sino toda su biblioteca de poetas famosos, porque ellos se codiaban con lo mejor de la pintura y con la poesía. Y yo ya tengo que agradecerle algo muy importante, y te parecerá una tontería, pero no lo es. Ella me refinó el gusto. No es que yo tenga un gusto súper refinado, pero ella me enseñó los verdaderos valores de la vida, en todos los aspectos, a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es un kitsch, que es algo superficial y malo, sea en literatura, en pintura, en arte, en música, en cine, porque ella domina varias ramas, y lo que es lo auténtico, lo innovador, lo diferente, eso me lo enseñó ella a mí. Y ese es, ¿qué te digo? Ella hizo una inversión en mí. Es la mayor herencia que yo he recibido. Una herencia cultural que vale todo el oro del mundo. Y no solamente eso, me regaló obras de ella, las cuales están ahora mismo, en calidad de préstamo, en el Reino Sofía de España. Y han estado en exposiciones hace poco, en la Ticbó de Londres, en el Ticbó de Misa, y en otros museos. Eso me lo donó ella, con cariño, y me lo enseñó. Y nuestra amistad estuvo basada en un cariño mutuo, sin pedir nada, ninguno de los dos, a nadie. Era una persona excepcional, que a ti, que te gusta la moda, déjame decirte, la colección de Chanel, porque ella vestía Chanel, y Ubea de Givenchy. Divina. A su casa, para medirse las chaquetas, y escoger qué se quería poner. Así que yo, con ella aprendí de todo. Aprendí de los cinéticos, porque ella ayudó al movimiento cinético que aquí tuvimos a Cruz Diez. Yo en ese tiempo, en los 60, yo conocía a Cruz Diez, Pardaneg, Aborto, Tomacelo, García Torres, Pingeli, Schofer. ¿A quién lo conocí yo? Lepar, gracias a ella y a la galería de Inger René, en la cual ella ponía que era una de las galerías más de vanquartes que había en París. Así que, no haya arreglado y extendido, pero esa es la herencia cultural que yo he recibido y que vale todo el dinero del mundo. Pedrito, así como ella te inspiró a ti, tú sabes que tú inspiras a muchísimas personas, y yo voy a aprovechar para mandar un par de saludos que te han mandado, que los tengo por aquí en el celular. Primero, a Yesenia Almanza, te dice, eres el mejor exponente de la realidad en Panamá. Un saludo para Jaime Toro, que te hizo simplemente mi amigo, Jaime Toro. A Alex Hernández, que te dice que tu sencillez opaca lo grande de tu intelecto. Así que, un saludo para todos los que nos están viendo. Eso es demasiado, eso es demasiado. Te amo, a todos. Así que, un saludo para todos los que están viéndonos en estos momentos. Sigan mandando sus saludos, yo los voy a recibir por aquí y con gusto lo digo. Perdona que me haya espagallado en este tema. No, por favor. Pero para mí es un tema muy importante porque me destino mi personalidad. Mi personalidad está basada en todo lo que ella me enseñó. Aquí estamos para escucharte, así que tú extiendes de todo lo que quieras. Bueno, ya, qué pregunta. Bueno, si estás listo, nosotros tenemos más sorpresas esta noche y como yo mencioné, también tendremos otros profesionales invitados, personalidades exitosas y reconocidas en todas sus profesiones. Así que quiero compartir con ustedes una pequeña entrevista que le hicimos al ingeniero Roberto Roy. Él es empresario, socio de RM Construcciones y fue el ministro encargado de la construcción del Metro de Panamá y de la expansión del Canal de Panamá. Así que vamos a verlo. Feliz día del trabajo para todos. Deseo felicitar hoy en el día del trabajo a la gente que está defendiendo nuestra salud en la primera línea, los médicos, las enfermeras, los científicos, los trabajadores de la salud en general, qué gran trabajo que están haciendo. también deseo felicitar a mis colegas ingenieros y todos los trabajadores de la construcción. Por muchos años hemos trabajado juntos. Mucha gente me pregunta que desde cuánto yo estoy trabajando en el gobierno porque la parte mediática es la que el público en general ve y en realidad yo trabajé mucho más tiempo en la empresa privada que en la parte pública. Es más, yo nunca pensé trabajar en el gobierno jamás. Yo tenía mi empresa, comenzamos de muy chiquito y después fuimos creciendo poco a poco. Así que en esa parte privada llegamos a hacer obras al final obras muy complicadas y obras muy grandes. Muchos de los edificios que ustedes ven en varios barrios de la ciudad y también proyectos emblemáticos como fue el Museo de Getty. Un proyecto bien complicado pero que también tiene sus recompensas en cuanto a lo que es superar escollos y hacer cosas nuevas. un día me llamaron para ayudar en en el canal de Panamá. Fue la primera vez que se iba a hacer un estudio por parte de panameños para ver en qué forma íbamos a recibir el canal. Así que le dedicamos varios años a eso. Se hizo el estudio que se llamó pues el estudio de modernización posteriormente el presidente Pérez Valladares me nombró en la junta directiva del canal así que como parte de eso estuve trabajando en la parte de la planificación del tercer juego de esclusas y después varios años después entonces volví al canal como ministro en el cual serví por siete años. Fueron grandes retos sobre todo pues el problema que tuvimos durante la construcción que gracias a Dios fue resuelto así que pues yo he estado trabajando en la parte privada a la parte del canal cuando llegó la oportunidad del metro ser un empleado público para mí nunca había sido algo que yo había pensado pero se presentó la oportunidad del metro lo pensé mucho no fue una decisión fácil era dejar todo el trabajo que uno había hecho en su vida y dedicarse a algo completamente diferente pero bueno en retrospectiva creo que valió la pena uno no se debe arrepentir de absolutamente cosas tan diferentes y tan importantes para el país aprendí mucho en el proceso del metro fueron 10 años de intenso trabajo mucho de ello pues ha sido expuesto en diversas comunicaciones en televisión en diversos medios porque el metro fue un proyecto que fue muy seguido por la comunidad la vida en ingeniería es una vida que tiene consecuencias importantes por el trabajo que uno hace y en realidad solamente me quiero dirigir a los jóvenes porque a veces las decisiones sobre dónde voy a trabajar o qué voy a estudiar no son fáciles pero eventualmente se toman lo que sí hay que hacer es ser consistente hay que ser resiliente y sobre todo entender que no es una carrera de 100 metros es más bien un maratón pero el maratón se corre de una forma completamente diferente hay que ir en su paso hay que ser muy constante y poco a poco vas haciendo tu carrera así que hoy en el día del trabajo le quiero dar una voz de aliento y de ánimo a los jóvenes porque tenemos grandes retos para el futuro pero nuestro país es un país bello y grande vamos adelante y vamos a apoyar todos los esfuerzos que tenemos que hacer primero para salir del tema de la pandemia y después dedicarnos a la reconstrucción del país muchas gracias muchísimas gracias al ingeniero Roy por esas palabras pero yo sé que todos están esperando un poquito de salsa así que yo los voy a complacer nos vamos a ver un exitazo de Pedrito Altamiranda Carnaval en la central de Pedrito Altamiranda de Pedrito Altamiranda la constitución ¿la hija se convierte el tr 밟al y compromise con un cierto y que el tras el pinto es un miedo Allí me voy pa' la celda En la avenida celda no hay cajera y barrio bajo Pero si no me quedo, me quedo volando como el carajo A puyotes y pelote, a tu etapa y se respetina Ya sé si un rapaz, a tu etapa y se respetina Un puyotes y pelote, a tu etapa y se respetina A puyotes y pelote, a tu etapa y se respetina Que agua de calca por, baja bestia de poquera Para ver si el tigua fue la que la goza deja A puyotes y pelote, a tu etapa y se respetina A puyotes y pelote, a tu etapa y se respetina Más enseñándote la goza Ve he que el cobo, los cristal toque esperaba Que carnaval, los cristal toque esperaba Muchas hay muchos maridos que a esa hora te agravando A tu etapa y se está en trato con tu boletata, sangriando Ve he que el cobo, los cristal toque esperaba Que carnaval, los cristal toque esperaba Más que a ricos y con todos los tigres hay que poderar Más aquí con el cuento, ahí con la boca pintada Más que a ricos, lo que está todo yo esperaba Que el carnaval lo que está todo yo esperaba Yo la onda de Pancho, ahí lleva la perrecarga No tiene un pedo en peteras, pa' no quedarse encerrada Más que a ricos, lo que está todo yo esperaba Que el carnaval lo que está todo yo esperaba La central de su concurso de la cadena y la guía Y la cera, la del rato, la guía con sonrilla Que el carnaval lo que está todo yo esperaba Que el carnaval lo que está todo yo esperaba La calle fue un oxigón, pero que eran bien fubones Y asomando en los balcones, con los niños y morones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la patala fría y si no hubo en la bodega Aquí te desfile el carnaval Con tonito, nunca llega ¡Vamos! Se oye mullas de sirena Pagas de esta rosa y de la pena Múrgame la puerta No cuido campana Pocas y sartén Hasta un balsa de tobillo Pocas y sartén Carnaval en la ciudad Pocas y sartén 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 Pedrito, déjame decirte una cosa antes de seguir con esta entrevista. ¿Qué memoria tan privilegiada para aprenderse esa canción y recordarla para todos los conciertos? No hay memoria privilegiada. Es práctica. No hay memoria privilegiada. ¿Y eso qué es? ¿Mucha práctica? No, yo tengo mi batería ahí también, no te cuidas. Todos los cantantes de envío tienen su batería y usan teleprompter para ver por dónde está pasando la letra. No, porque no es para menos. Eso es lo que los franceses llaman el truco de memoria, agujero de memoria, mamá. Eso se te olvida en cualquier momento algo y si la canción va en verso es peor todavía. Ay, yo no podría jamás, digo. Estás en todo tu derecho de usar batería porque eso es una canción larga, ¿oyó? Sí, lo que pasa es que el espacio era muy reducido, entonces uno no puede hacer más de cuatro cosas. Así es. Oye, antes de continuar con esta entrevista, para los que llegaron un poquitín tarde, no se preocupen, para aclarar que dentro de este live no solo vamos a tener la entrevista de Pedrito, sino que vamos a tener otros profesionales de diferentes rubros contándonos un poco de su experiencia ya que estamos celebrando el Día del Trabajo. Así que van a ver uno que otro personaje por ahí en la mitad de esta entrevista. Y adicionalmente... Déjame decirte, para mí es un honor saber que ahí estaba el amigo Roy y que hay otras grandes personalidades con que yo puedo compartir. Eso para mí me llena de mucho placer. Me alegra muchísimo. Es muy importante aquí en Panamá. Y hay unos personajes que vienen ahorita que ya vas a ver. Adicional, tengo un par de saludos, Pedrito, para ti. Te saluda Yadira Vergara. Dice, saludos, una admiradora desde niña. También tenemos un saludo de Víctor Álvarez. Él dice, queremos tus discos. Eres un orgullo nacional. Y Ramón Sarac te manda un abrazo de parte de tu sobrino y amigo médico Coco. Eres grande. Esos son los... Muchas gracias. Muchas gracias. De paso, quiero agradecer también a Bap y a todo su personal. Así es. Un saludo para todos. Por tanto. Muchísimas gracias, Pedrito. Oye, ahora sí. Vamos a seguir con las preguntas porque tú tienes mucho de qué hablar. Y ahora nos vamos a tu etapa de publicista. Yo quiero saber cómo inicias en ese mundo de la publicidad. Eso es muy sencillo. Yo tengo un hermano. No de sangre, pero más que si fuera de sangre. Se llama... De la vida. Toti Diez. Lo conozco desde hace muchísimos años. Y nos hemos una... gran amistad. Es más, somos compadres de hoy. Pero lo principal de todo es que un día me dice, Pedro, te tengo un trabajo. Trabajo. Sí, sí, sí. Necesita una persona. Para trabajar en Macamerica y en la publicitaria. Oye, pero yo no tengo idea de publicidad. No tengo idea de lo que es eso. No, no importa, no importa. Y él me consiguió ese empleo. Y se lo agradeció toda mi vida porque ha sido una gran realización. O sea, yo me realicé como profesional en la publicidad. No conocía nada del medio. A punta de empujones fui aprendiéndolo. Me encantó. Me encantó. Me encantó el poder de la comunicación y el tratar de ser honesto y honrado. Todas las profesiones más desvergonzadas son la comunicación y las leyes. Tú embajas a quien quieres. Y hay mucha gente que lo hace y lo vive haciendo. Porque tú manipulas a la masa con tu pensamiento. Entonces, es una profesión muy hermosa, pero es una profesión que requiere de mucha honestidad. Y de lo que me gustó más, pues de lo que más me gustó de la publicidad, fue la creatividad. Más que todo me agité como ejecutivo de cuentas, pero tuve la dicha de hacer campañas publicitarias creativas cuando el cliente quería que yo fuera la figura de su campaña y que yo le hiciera la música y el concepto publicitario. Entonces, eso me abría la puerta para yo hacer el jingle, el jingle conceptual, y crear las imágenes con un creativo de la agencia. Y si me preguntas, yo te diría que en mis 50 años de publicidad tres de mis grandes satisfacciones fueron la campaña de la cerveza de mi pueblo para atrás, con quien siempre trabajé, jamás ponía otra cerveza. Hasta la fecha. La campaña para los carnavales del 87, cuando salió la salsa de Pedro, salió la campaña esta de la chiva. Eso, lo curioso es que esa cuña dura un minuto. En ese tiempo no se hacen cuñas un minuto. Las cuñas, si se hacen de un minuto, se dividían en dos de treinta segundos porque los costos eran muy elevados para la pauta. Y me acuerdo que en paz descanse, un gran publicista, una persona muy honesta en la publicidad, un gran publicista de Panamá, Arsenio Fernández, que manejaba la competencia, cuando sacamos la cuña un minuto, la cervecería empezó a bombardearla sin piedad a toda hora. Y un hombre, olvídate, ellos no pueden aguantar, que más hay 15 días con esto. Y la pasaron. Por dos meses, la cervecería hizo una inversión fabulosa de la cuña y la cuña fue exitosísima. Al año siguiente hicimos otra, muy buena, pero la segunda parte nunca se unió igual. Me enorgullece desde el punto de vista promocional, sin haber promoción ninguna, porque la cerveza Atlas no hacía promociones en ese tiempo. Todas las campañas eran conceptuales y de imagen. Y la otra fue la tarea que me encomendó Juan Carlos Varela, con quien trabajé por 30 años en publicidad. Me dijo, quiero que tú me hagas el jingle, el concepto, del centenario de Varela Germán. Y eso me correspondió a mí. Y ese es uno de los jingle que yo considero mejor logrados. Lo demás que he hecho, yo creo que está bien regular mal, la gente puede jugarlo. Yo te estoy diciendo las tres cosas que a mí más me han llenado satisfacción. Pero definitivamente nada como la creatividad. Pedrito, hablando de esos comerciales y de esa parte creativa tuya, yo tengo una sorpresa, yo tengo mi as bajo la manga y es que yo tengo esos comerciales aquí. Así que si a ti te parece y a los que están en este live les parece, vamos a verlo. Vamos. la gente, aunque se hace el tos con los impacientes mi pueblo es el que tira canilla a pasiero, llevo el paletero, pasa el carrito, una gorra, y uno pie con zapatilla, y el ruido en la calle borra, el chilin de su campanilla, pregona su salsa, el guay, paleta, helado, esquimopay. Pueblo es quien refresca al pueblo, hey man, pueblo es mi Atlas bien fría, lo bueno de cada día. Atlas, la cerveza de mi pueblo. Mi pueblo. ¿Quién te vende vil o chance, billete, sabana entera, quién te regala esperanza, mi amiga la billetera? Busca la sombra en la acera y allí te rodean mis panas, confiado que del tablero ahí saldrán mejores mañanas. Pueblo es quien te salva el día, pueblo, es mi Atlas bien fría, lo bueno de cada día. Atlas, la cerveza de mi pueblo. Mi pueblo. Es la gallada que vacila guiarle para agua en la esquina, se vierne cultural y sal se traga al mil que lengua a ti cantina, que esperan, busco es cosas del futuro, porque el presente, caballero, es duro. La vida no es chicha, frente, por eso hay que pasarla bien. Pueblo es la gallada mía, pueblo, es mi Atlas bien fría, lo bueno de cada día. Atlas, la cerveza de mi pueblo. Mi pueblo. El que tira su plantilla, con carro y gasset hi-fi, mucho flinchín pa' vestirse, ese eres tu pretty white. Pa' apantallar a la jeva, al restaurante la lleva, y luego nunca puede faltar reina, donde quieres ir a bailar. Pueblo es quien saca piquete, cuando tiene compañía. Pueblo, es mi Atlas bien fría, lo bueno de cada día. Atlas, tu mollo y un perro, la compañera que espera, polvo y guinete en el cerro. Dos cosas hay campesinos, que tocan tu corazón, la llamada de la tierra, y el sabor del acordeón. Pueblo es el noche María, pueblo, es mi Atlas bien fría, lo bueno de cada día, ajé, ajé, de cada día. Atlas, la cerveza de mi pueblo. te traigo yo, de mi cerveza este pregón. Atlas, goza, goza mi pregón, un, dos, tres, ya, todo el mundo que habrá plana. Atlas, goza, goza mi pregón, un, dos, tres, ya, todo el mundo que habrá plana. Mojao con tu guía, rodeando el carnaval tropical. Toma, ay, ay, tu Atlas, ay, ea, goza, goza mi pregón. Con la galla, desde las tablas, hasta la capital. Toma, ay, ay, tu Atlas, ay, ea, goza, goza mi pregón. Se escucha un coro, es el coro del carnaval. Toma, toma, tu Atlas. Toma, toma, tu Atlas. Toma, toma, tu Atlas. Bueno, esos eran los videos de los comerciales que estaba hablando Pedrito. Yo quiero que sepan una cosa, esos videos hay que guardarlos en una caja fuerte para que no los pierdan nunca, 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 nunca. Eso debe ser patricónio. La campaña se componía de 10 temas. Los otros cuatro no se hicieron, las otras cuatro profesiones realmente, pues, esos trabajos que dignifican al pueblo. Y que hoy, hoy cae buenísimo el tema que estamos en el día del trabajo casualmente. Exactamente. Y eso son mis panas, esa es la gente, esa es la gente a la que hay que ayudar. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo que se sacrifica. Y que los gobiernos no se preocupan por él. Así es. Pedrito, ¿hay alguna profesión de esas que logran? Lo curioso de eso es que el tema del campesino es un tema que se llama interiorano. Ese es un tema largo que cuenta de cuatro estrofas. Se llama interiorano porque va desde el amanecer del campesino, su vida en el campo, hasta el atardecer. Un día del campesino en el campo. Y todo el tema está hecho en base a palabras del interiorano. Esa es la validez del tema. Está hecha con puros vocablos autóctonos del campesino interior. Divina. Ven acá, Pedrito, ¿te faltó alguna profesión en este comercial que tú digas, se me fue? Mira, teníamos obreros, que es importantísimo. Muy. Teníamos músicos, que es importantísima, y teníamos otra, que era boxeador, para los deportistas. Deportistas. Yo le di a coger, teníamos, pero no eran diez, eran nueve, y la cervecería cogía la seis. Era, porque, mal que diez no se podía hacer más, porque era costosa, para ese tiempo. Pero, esas eran las otras tres profesiones. Excelente. Muy bien con las anteriores, va muy bien con las anteriores, y son profesiones muy importantes aquí en Panamá. Todavía lo son. No, muy importantes aquí en Panamá. Así es. Bueno, Pedrito, yo creo que llegó la hora de, hablando de profesiones, de ver a otros profesionales, y tenemos una entrevista del doctor Emilio Saturno. Él es un reconocido alergólogo, inmunólogo, deportista, y diría yo que en las últimas semanas, un poquito influencer, porque lo han sacado en todas las noticias, internacionales, nacionales, así que, está famosísimo el doctor Emilio. Y adicional, vamos a tener a Olga Sinclair, orgullo panameño de las artes plásticas, específicamente la pintura, quien nos va a contar un poquito sobre su vida profesional, así que vamos a verlos. Mi padre es médico, y estuve expuesto a hablar un poco de medicinas desde pequeño, aunque nunca sentí que tenía una inclinación hacia ser médico, pero a los 17 años de edad, un día amanecí y dije, quiero ser doctor, y no me arrepiento desde entonces. No me imagino practicando ninguna otra profesión, me gustan los negocios, y realizo algunos de ellos, pero en cuanto al campo de medicina, como médico, no me imagino haciendo ninguna otra cosa. Me encanta lo que hago, es muy gratificante ayudar a los pacientes, y ver la sonrisa o el agradecimiento cuando los mejoras. El mayor reto que tenemos los médicos, bajo mi criterio, es el temor a equivocarnos, de hacer un diagnóstico incorrecto, y que eso vaya a llevar consecuencias que puedan ser perjudiciales permanentemente para un paciente, y tener el suficiente conocimiento para tener la credibilidad, para que el paciente sepa que lo que tú le estás diciendo es lo que tiene que hacer, y hacerte caso, y tener unos resultados óptimos. Eso es lo principal para mí. De doctor a paciente, la mayor enseñanza que me dejó el contagio del COVID-19, es que hay que ser humildes, y aceptar que somos susceptibles, y que nos puede pasar esto a cualquier persona, no importa que seamos médicos, que seamos saludables, y dejarnos tratar a las manos de un médico, de un colega, y confiar de que va a ser el mejor tratamiento que él considera posible para uno se mejore, así como uno lo hace con nuestros pacientes. Fue una experiencia interesante estar en el otro lado de la moneda. Y estoy muy agradecido del trabajo que hicieron todos los médicos, el personal de salud, las enfermeras, las que cuidaban el cuarto, que me ayudaron muchísimo y me apoyaron con todo este momento. Y saber también que la familia es muy importante, como cuando eres un paciente, y siempre, ¿no? Y entender que los pacientes, para ellos es súper importante también, cuando están hospitalizados, contar con su familia y poderles comunicar a ellos y a su familia cómo está la evolución de cada... el paciente, porque eso le va a ayudar en su evolución, no solo la medicina. Panamá se puede reinventar de muchas maneras. Somos un país fuerte, una población luchadora, y seguro vamos a salir adelante. Necesitamos que haya una educación igual para todos, tanto en la privada como en la pública, para que los niños que vienen graduándose y que están en el sistema educativo tengan las herramientas para poder conseguir un buen trabajo. Eso hay que explicarlo mucho en la tecnología, que va a cambiar muchos de los empleos que en el futuro se van a estar dando. Debemos tener un sistema judicial igual para todos, a todos los niveles. Y hay que, con transparencia, con honestidad, trabajar nosotros, los adultos, los profesionales, las empresas privadas, el gobierno, para así poder... los niños estén orgullosos de este ejemplo que le estamos dando y nadie pueda después mirar para atrás y decir, lo debía haber hecho mejor. Creo que todos lo podemos hacer y así saldremos adelante. Bueno, ese fue el mensaje del doctor Emilio Saturno. Te mandamos muchísimos abrazos y estamos felices de verte recuperado y sano. Así que miles, miles de abrazos de parte de nosotros. Ahora sí, vamos a ver esa entrevista con Olga Sinclair. Yo creo que todos saben, todos saben que lo que me llevó a mí a tomar esta profesión fue seguir el ejemplo de papá. Papá fue un hombre innovador y yo que crecí en ese mundo junto a mis hermanos dentro del estudio de papá y poder verlo trabajar y crear cosas maravillosas a diario, me hacía pensar que no quería hacer otra cosa que no fuese ser pintora como él. Y cuando lo veía trabajar sus obras, la manera como movía esa mano con esa cadencia hermosa para crear un trazo fuerte y con fuerza y con compasión, yo creo que nada es comparable al mundo del artista. Y yo me dije a mí misma cuando ya tenía cinco o seis años, quiero ser pintora y quiero exhibir en todos los museos del mundo. Mi mamá me decía mucho que yo me había equivocado de profesión, que yo tenía que ser artista de teatro, de comedias o hacer cine porque la parte histriónica tengo que reconocer que me atrae profundamente y me hace sentir una pasión enfrentarme ante el público, una vibración extraña y hermosa que es como conquistar a ese público que observa. Creo que por eso en mis primeros años de juventud también era declamadora y declamaba poesías de 20 estrofas. Recuerdo que mi profesora de español me hacía ejercicios para poder contener la respiración y poder proyectar la voz hacia afuera y yo creo que eso es algo que me ha quedado como un legado personal. Yo creo que para todos los artistas sería igual. Es como tratar de reinventarnos cada vez que nos enfrentamos a un lienzo, en mi caso, o a un escritor frente a sus papeles, sus libretas, su escritorio y poder decir hoy voy a decir una historia distinta, voy a narrar una historia distinta con un nuevo tipo de frase, un nuevo tipo de forma de confección. Yo creo que en el caso del pintor, el manejo de los espacios pictóricos para mí ese es un reto muy fuerte porque me gusta mantener mi identidad como artista y a pesar que vaya evolucionando a través del tiempo, no quiero perder ese trazo de la escuela sincleriana, la escuela de mi padre que me lo enseñó y que lo vi hacerlo. Entonces, pero no copiando eso, sino aportando nuevas modalidades, nuevas fórmulas estéticas. pienso que el mejor legado que puede dejar un artista a las próximas generaciones será de poder crear una obra prístina, una obra impecable, una obra con todo el rigor de nuestro pensamiento creativo y que la obra se sostenga a través de los tiempos. y eso me recuerda muchísimo aquella vez que leí un libro de Ortega que hablaba del arte a través del tiempo, de la deshumanización del arte y él decía, yo creo que es uno de los libros que más me ha dejado a mí totalmente sellada y él decía que a lo largo del tiempo la obra del artista tendrá que sostenerse, sustentarse sola en un museo. No habrá nadie a su lado defendiéndola, no habrá nadie quizás un historiador de las artes, pero el historiador no sabrá en su totalidad lo que sentía el artista cuando se enfrentaba a ese lienzo en blanco porque el mundo va cambiando, ya lo sabemos todos que el mundo nos acaba de cambiar absolutamente a todos y siento que eso es uno de los mayores retos que va a enfrentar el ser humano, volver a reencontrarse consigo mismo y poder aportar ideas que sean tangibles a lo largo de los tiempos y que no sea de una modernidad líquida como siempre hemos vivido yo creo que de una sociedad líquida que todo es pasajero, todo es dinero, todo es poder y corrupción. Creo que el ser humano, tanto los políticos, los artistas y la gran masa tendrá que enfrentarse a una nueva modalidad que es la recuperación de los valores. Así es, ese fue el mensaje de Olga Sinclair para nosotros en este día del trabajo y Pedrito, nosotros seguimos acá pero nos vamos a ir con más música. ¿Ah? ¿Coméntame? ¿Continuemos? Continuemos pero vamos a escuchar música, ¿te parece? Como quieras. Vamos a escuchar panameño. Ahora, ahora, nosotros los panameños tenemos una manera de ser muy especial y yo sé que cada uno de ustedes tiene su punto de vista muy particular acerca de cómo somos. Yo quiero cantarles cuál es mi punto de vista. Con mucho gusto el Calixto Tamborera panameño. Voy a cantar tus defectos tus cualidades de la C y te los diré de frente pues vengo de buena fe. Vives de las apariencias en el bolsillo dos reales y solo tomas en serio hacer viernes culturales. Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta oír lo que no te gusta. Panameño, si yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta por la mañana café. panameño, oír lo que no te gusta, Panameño, si yo te canto y yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Te pones saco y corbata para que te llamen don. maletín ejecutivo y sin tener profesión usas camisas, zapatos, Cristian Dior y Pierre Cardin para llevar encima apellido esos que caché te dan. Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Hay muchos que se lamentan de que viven endeudados pues su mujer les exige una casa en coronado y hay otros que todo el sueldo ahí se lo chupan con su negra y se pasan la quincena huyéndole a la culebra. Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, si yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Te gusta usar hebilla de oro, esclava, collar, sortija, celebrar aunque estés limpio los quince años de tu hija. para hacer lo que otros hacen siempre vives endeudado y el pobre de tu fiador es el que sale en gran pago. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Como lo último es ir de shopping a Miami por todo un mes. Tu mujer te exige un viaje, pues le hora y pague después. Y para tirar piquete tomándote tu eyeball, le dices a tus amigos mi gente anda en Disney World. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Nunca falta en tu cartera carta American Express. En cambio al pobre casero siempre le debes un mes y para que tu mujer tenga un huevo es alacromado como el que le dio a su amiga treinta letras ha firmado. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Avives de las esperanzas, de la polla y lotería y quieres hacer mil vainas con un sueldo de porquería pa' que te crean importante cuando hablas alzas la voz. No mantienes tu mujer, hey man, y quieres mantenerlo. Panameño, el gato aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Llevas vida de soltero aunque te encuentres casado y quieres ganar buen bille sin estar bien preparado y si en las cosas que dije hay algo que te cae a ti, sin miedo anda y reconoce carao verdad que yo soy así. Panameño, ay yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, panameño, oír lo que Panameño, oír lo que Panameño, Panameño, Pedrito, ahí te vi cantando. Ah? Ahí te vi cantando. Bueno, de vez en cuando. Bueno, cuando pongamos tus canciones, si tú quieres cantar, tú puedes cantar todo lo que tú quieras. Bueno. Así que tú canta, tú dale De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Algo vendrá Oye, una pregunta, hablando de esta canción panameño ¿Tú crees que el panameño sigue igual o ha cambiado en algo? No, hombre, somos lo mismo Mira, hay algo muy curioso en esto Las canciones por lo general son autobiográficas O compartidas Situaciones Que hemos vivido junto a otros A otras personas, a otros amigos o amigas O que las hemos compartido Que nos han hecho sentir ellos lo que han padecido Y se parecen a las nuestras Y nosotros las transportamos A la lírica Y hacemos de eso una canción Así es Por lo tanto, en mis canciones yo me veo reflejado también No es que yo voy a criticar a la masa La voy a ensalzar Y me explico, no Yo me considero parte de la masa Yo me considero parte del pueblo Porque el pueblo somos todos Como dice la canción Y en una forma u otra Me identifico con lo que amo Porque las canciones Que salen a uno del corazón Son autobiográficas Por lo general Es terrible el artista Que lo que canta No es lo que él es Y hay muchos artistas así Es totalmente opuesto Es la hipocresía personificada Pero eso después lo conoces Cuando llegas a conocer a la persona Pero son mentirosos y farsantes en el escenario Uno es como es Y así uno se proyecta No hay de otra Así mismo es Pedrito, yo tengo más saludos por acá para ti Para que sepas Así que te los voy a leer Para que también toda esa gente sepa Que los estamos leyendo Dice La mejor música Saludos desde Washington Desde Ah Llaneira La Torre Te manda saludos desde Washington Oh, que bien Mira Saludos hasta Washington Manuel Calvo dice El pueblo cambió un antes y un después de Pedrito Nos abrió los ojos Dice Miguel Ángel González Demasiado cumplido Se están rellenando de pirojos Miguel Ángel González dice Un honor verlo lleno de salud Que Dios lo bendiga Y nos permita tenerlo muchos años más Muchas gracias Muchas gracias Miguel Ángel Y a todos por sus saludos Nosotros seguimos acá Ahora sí Sigamos Con nuestras preguntas Sigamos ¿Qué te parece si nosotros hablamos de música? Dale Vamos a eso Yo quiero saber Después de todos estos saltos de los que hemos hablado ¿De dónde viene la vena musical de Pedrito? Bueno, yo te diría que hay Una influencia básica Y la vena musical podría venir de parte de mi padre Mi padre tocaba El tiple Tocaba la guitarra Toda de oído Mi mamá tocaba piano clásico Y bailaban muy bien Sabroso El baile excepcional Y posiblemente Allá en el ADN hay algo mío De ellos Eso es lo más seguro Y lo otro Y lo otro Fíjate que Primero hay una gran enseñanza en lo que te voy a decir Nunca es tarde para decir Quiero hacer esto Porque ya que me estás preguntando De la vena mía musical Lo curioso es que yo me inicio muy tarde en la canción Cuando ya muchos ya se han ido de la canción Y han hecho lo que han podido Y cuando Otros están apenas comenzando Yo empecé a cantar Y a hacer composiciones a los 44 años Bastante tarde para la canción No te creas Bastante tarde Pero Me motivó algo muy curioso Se estaba haciendo una velada de Calypso En el Club Unión Y como yo cuando joven Vivía cerca de Calidonia Era amigo de los calypso Que vivían en Calidonia Calidonia era un barrio de gente de color De bajos recursos Pero tú no tienes idea La educación que tenía esa gente El cariño Y la forma como se expresaban Yo quisiera que a mí me explicáramos Que acá hay mil psicólogos Sociéticos Aquí atrás Donde El panameño Perdió su cultura Porque el pueblo Era culto En su manera de ser Era culto Es más Cuando se hacían Las coronaciones En el De la reina del carnaval En el Juan de Montenegro Senena Y cuando se hacía La temporada cultural Que iba a la sinfónica panameña Entre otras cosas En el mismo lugar En el mismo escenario El pueblo pagaba Veinticinco Sentado Por ir A la gradería Y abajo sentada La gente que tenía Más recursos Pagaba un dólar Y un dólar Veinticinco Estaba lleno Lleno de quién El pueblo Que tenía educación Punto y cariñoso El Chorrillo El Marañón De Caledonia La gradería Diez mil personas Allí Escuchando eso ¿Por qué eso se ha perdido? Y pagaban Hoy en día Todo es gratis Hoy en día Lo hacen en las escalinatas Del edificio De la administración Del canal Gratis Gratis Todo es gratis No señor El pueblo pagaba ¿Por qué? Porque esa era parte De su cultura Es el refinamiento Del pueblo Y por eso yo lo quiero Con todos Los problemas Que podamos tener En Panamá Un pueblo muy sacrificado Y muy sufrido Muy sacrificado Y muy sufrido Y eso tiene Un gran valor Que nuestros Corruptos gobernantes No han aprendido Todavía En lo que consigo Ni lo van a aprender Nunca Porque ellos tienen Dicen que el corazón A la izquierda El bolsillo A la derecha ¿Qué más quieres Que te diga? No Yo estaba fascinada Escuchándote Claro Entonces De ahí me viene Ese interés Y yo cantaba Calipso cuando joven Ok Como los calipso Se hacían en inglés Yo me he ido A un de tus amigos Míos calipso Y entre ellos Lo contigo Y que veía Cerca de mi casa Pero que en inglés Yo la traducía Al español Y yo lo cantaba En un programa Que se llamaba Radio Show Que venía después De la lotería Había 30 o 40 plazas Arriba En RPC Radio Porque no había televisión Y la orquesta De planta Era Mi orquesta favorita La orquesta De Angelo Happen Era el tiempo Del mambo El tiempo De la Big Bang Panameña El tiempo En que había Tremendos Músicos De viento Saxofonistas Trompetitas Trombonistas De primera categoría Que se fueron De Panamá Pero de primera categoría Entonces yo cantaba Pero para que no se diera cuenta A mi gente Angelo Happen Que era un pianista Muy dotado Digo Pero hay que ponerte un nombre Tenemos que ponerte un nombre Todos los calizones Todos los calizones Tienen nombre Lord Conde No sé qué Lord Conde Lord En fin Y como estaba de moda La guerra De Corea Él me puso Por nombre El Conde De Pan Moon John Que era el paralelo 38 Entonces la gente me conocía Como Pedrito El Conde De Pan Moon John Yo cantaba Los calizones En español Hasta que Hasta que me descubrieron Mis padres Y me dieron mansa tunda No En ese tiempo En ese tiempo Desgraciadamente La procesión de música Y de cantante Era muy mal vista Era la bohemia La vida loca Que después vino Ricky Martin Y que haciéndola Pero con otra locura Sí, sí, sí Un trabajo Nocturno Totalmente ¿No? Sin ninguna responsabilidad Lo cual es falso Que no ofrecía Mayores garantías Lo cual es falso Porque hemos tenido músicos Excelentes Que han dado cátedra En los Estados Unidos Y en otros países Pero bueno Ese era la La El sentir Y la manera de pensar De la gente En ese tiempo Todo eso se ha ido perdiendo Es más Si tú bailabas mambo Como hacíamos nosotros En los teatros De Calidonia Con las mamboletas Que venían a Malia Guilani No sé ¿Cómo se llama? Toncolele Ellas venían Se presentaban En los teatros Ahí se presentaban En las orquetas Porque no había televisión Entonces Ellas invitaban a la gente Que subiera a bailar con ella Y nosotros subíamos Esa fue otra tunda Y esto es el problema Que hubo con los hermanos cristianos O sea que yo siempre Me he agitado En el mundo de la música Pero En un aspecto muy ¿Qué te digo? Muy rucho Pues poco profesional Porque Yo tenía 14, 15, 16 años Profesional nada Entonces yo cantaba en español Yo canté Los primeros calizos Que se hicieron aquí En español Los cantaba yo Porque calizos Se cantaban en inglés Y era un calizo Muy Muy Nuestro Con mucho sabor panameño Eso se ha perdido Y es un género muerto Por más que quieran Revidirlo Los géneros no regresan Los géneros mueren En un lugar que se llama El purgatorio Musical Se conoce más bien El purgatorio Como en la literatura Los artistas Y los Los escritores Cuando mueren Han sido geniales Al día siguiente Están en el purgatorio O al mes Y más nunca salen de él Es decir Más nunca la gente Lo reconoce Y se dan cuenta Que no servía Así que no hay nada más horrible Que estar en el purgatorio Para los que creen en eso Entonces Esto Eso ocurría Pedrito por acá Te mandan una pregunta Pedrito por aquí te mandaron una pregunta Que está relacionada a tu vida artística Me preguntan ¿Qué inspiró tu look Con el bombín? ¿Por qué lo usas? Mira Mira, mira Yo soy de los chiquitos En tamaño Y en categoría Pero No parece No sé Pero Lo han usado Los grandes Bob Foley Monstru De Broadway Que hizo cabaret Que usó Chaplin Monstru del cine Que usó Toulouse Luterteck Monstru de la pintura Y el creador De la ficha Moderna Y el expresionismo Que después Dicen que Que fue alemán Pero el El expresionismo Viene de De Toulouse Luterteck Me viene también Del gran Yves Monta Uno de los grandes Intérpretes De la música francesa Y de la poca persona Que han cantado En el Metropolitan Opera House De Nueva York Canciones populares Y en fin Hay un montón de gente Que lo usa Y yo dije Bueno Me lo entregó Este amigo mío El primero Juan Carlos Marcos Que era creativo De la agencia Donde yo trabajaba Dice Pero lo que compré Esto en la Argentina No sé qué hacer con él ¿Tú lo quieres? Dámelo Y me lo puse Y posteriormente Tengo que agradecer A nuestro hermano mío Que ya no nos acompaña Pero Lo recuerdo con cariño Siempre Luis Carlos Abrams Él ha sido tal vez Uno de los mejores Reaseguradores Que ha tenido En la industria Del seguro En Parma Un día a Londres Cuando vino Vino de Londres Con un paquete Y me dijo Pedro te traigo Un bombín Hecho Donde Le hacen Los sombreros A la realeza Así que te puedes imaginar Que le cuento a sus reales Por eso cuando yo canto Mansa retreta De reales De realeza En la cabeza Y esa es la historia Del bombín Pero aquí vuelvo Donde mi hermano Totí 10 Porque yo decidí Me voy a vestir Todo de azul Y ese va a ser Donde tú me viste Disfrazado Fue para la campaña De Atlas Pero siempre me vestí Igual En todos los conciertos Igual Dice Totí Pero pues Explico Pedro te falta algo Tú no puedes estar Tan fúnebre Las canciones son De jodedera De vacilón Además de las canciones Líricas Tienes que tener Algo más Tú tienes que ponerte Unas cosas Que se llaman El ringstone Te la tienes que poner Te tienes que hacer Una correa Y tú tienes que hacer Una cinta En el sombrero Porque esas son Las luces del espectáculo Ese es el show Eso es lo que va a brillar Tú las tienes que usar Porque eso te va A dar A ti Una cierta Categoría Que te la reta El color azul Oscuro Porque todo el vestido Es azul Y le acepté el consejo Un gran consejo De mi hermano Y lo he usado siempre Lo mismo Pedrito Hablando de presentaciones ¿Tú te acuerdas Dónde fue Tu primer concierto? Mira El primer concierto Fue en el Club Unión Motivado por eso Porque Como yo te venía Contando anteriormente Yo no dije Pedrito Tú que cantabas Cántate unos cuantos Calipso En este homenaje Al Calipso Y Tomé Canciones De Lor Panamá Y tomé El búho negro De Lor Cobra Entre otras Porque yo no hacía canciones Pero las cantaba Esas en español Entonces Se interesaron Tan primero ¿Por qué tú no haces Un concierto? Yo dije Bueno Si he escogido canciones Que me han interesado Porque Las considero Que son buenas Por lo menos Para mí Me gustan Y expresan algo Me voy a poner a escribir Porque Al fin y al cabo A ver que Que me sale Y ahí fue donde Empecé a escribir Pero eso me viene De antes Porque el periodo Que yo pasé en Francia En los años 60 Fue un gran auge De la canción francesa Es la canción Que a mí me ha motivado Y la canción Con la cual Yo me identifico Y con la que Yo tengo más Afinidad En el momento De componer Y de crear La secuencia La secuencia Lírica De la misma Eso es Uno Dos La lírica Para ello Va por encima De la melodía Tú con lírica Puedes expresarte Con la melodía Sí Expresas un estado Anímico Pero hay que tener Un gran conocimiento De la música De esa persona Para poder Discernir En forma Esto Comprensible Para ti La metáfora De esa música Lo que significa Lo que le estás diciendo Con esa música Eso no es fácil Por lo tanto Para mí siempre La letra Ha sido primero Y después Yo aplico La música Y yo aplico La música Que yo creo Que le va Al tema Que hice No cualquiera No es que yo Hago una salsa Y después digo Ahora voy a poner La letra Y tengo que hacer Una letra Que le vaya La salsa No, no, no Yo hice Este tema Y yo tengo Que yo tengo Que aplicar La música Que yo sé Que hace Un clic Perfecto Con la lírica Otra cosa La canción francesa Te enseña En los dos primeros Versos O en la primera estrofa Está toda la canción Condensada Prácticamente Y eso es el catch Lo que agarra A la audiencia Para que En la canción Porque es terrible Que tú veas Por la tercera estrofa Y la gente está aburrida No sabe Que es lo que tú Estás cantando Y lo otro Es comprender Verdaderamente Lo que tú haces No escribir Por escribir Y tratar de hacer Innovación En la temática La canción francesa Es muy innovadora Temas inauditos Que tú no te imaginas El tema de amor Tratado por los franceses Es totalmente diferente Porque es el tema Que más se trata En la canción Hay miles De cientos de miles De canciones amorosas La mayoría son malas ¿Por qué? Porque no transmite En serio Escúchala Y el grave problema Es que la gente No se pone A chequear A verificar Exactamente El contenido de la misma Que va a llevar Por una melodía facilita Se aprenden la música Y se ponen a cantar En un concierto Cuando ellos no tienen Que ir a cantar Ellos están pagando El artista se sienta Y ellos cantan En ese caso Ponga el disco En tu casa Si él viene a hacer Un trabajo Y tiene que hacerlo Bien hecho Y tú no estás Y tú no estás Para cantar Estás para disfrutar Viéndolo Cómo se saca la mugre Si es que se la sabe Así es Porque hoy en día Se ha perdido Incluso Lo que es el poder De la interpretación Eso lo tenían Los franceses Anteriormente Lo hacía Jacques Vell Que era un monstruo De la canción Lo hacía Montan Lo hacía Bárbara La famosa Comunicadora francesa Lo hacía Edith Piaf Juliard Greco Gilbert Greco Leo Ferré Sergio Aigliani Esos son los grandes Intérpretes de la canción Francesa Y cuando tú lo ves Es algo que Que tú quedas Como el ratón Cuando lo 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 imutiza La serpiente Cobra Exactamente lo mismo Entonces A mí me motivó mucho La canción francesa Y me he quedado con eso Y la sigo de cerca Y es la música Que yo más escucho Es más Tengo muchas canciones Donde aplico La melodía Es muy afrancesada Ellos tienen un tipo De melodía Muy particular Para su canción Pedrito Todos estos Aparatos tecnológicos Nos dan cierto tiempo Para hacer las cosas Y antes de que El sumi Esto de YouTube Nos corte Yo quiero mandarle Un saludo Para rapidito A los colaboradores De Bach No sé si te quieres Unir conmigo Este saludo Y después seguimos Hablando de música Porque no me lo van A perdonar Así que Chicos A todos los trabajadores De Bach Nosotros dos Les queremos mandar Y todo el equipo Detrás de este live Un saludo Y dar muchas gracias A todos Por esa labor Maravillosa Que han hecho Nosotros estamos En casa Pero ustedes siguen Trabajando arduamente Para nosotros Y de verdad Que nuestros respetos Y muchísimos saludos A todos ustedes Y felicidades En este día del trabajo Yo opino lo mismo Que tú Aparte de haber sido Tan cariñoso De habernos dado Este tiempo Y que podamos disfrutar Y conversar Y que a mí Ellos me hayan permitido Que no me conocen Me hayan dado Esa oportunidad Para mí Eso es muy 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 significativo Muy especial Y les estoy Muy agradecido Así es Pedrito Yo por mí Me quedo aquí Horas contigo Pero tú sabes Que hay limitaciones Tecnológicas Continúa Si hay gente importante Que tiene que decir Cosas aquí Así es Vamos a ver Rapidito Una entrevista De una persona Que yo admiro muchísimo Y quiero muchísimo Es mi papá de teatro Edwin Sedeño Él es director De teatro Aquí en Panamá Y nos va a contar Un poquito De su experiencia Hola ¿Qué tal? Antes que nada Muchas gracias Por esta oportunidad De poder intercambiar Experiencias Con todas las personas Que en este momento Nos ven y nos escuchan Yo en lo particular Creo que No escogí el teatro Sino que el teatro Me escogió a mí Yo me dediqué a esto En una época En la que realmente No era bien visto Que los varones Nos metiéramos en teatro De manera que Tuvo muchos problemas Para poder Pensar en esto Como una profesión seria Ya con el tiempo Miras para atrás Y te das cuenta Que te has dedicado A esto por muchos años Y bueno Ya la estudias Como una carrera Y lo decides Si yo no hubiera sido Teatrista Yo creo que Yo me hubiera ido Por medicina O terapia Ocupacional O algo por el estilo De hecho Esa fue una de las primeras Opciones de carreras Profesionales Si no Me hubiera ido Por alguna carrera Creativa De seguro Pero tenía el problema De que cuando me gradué De secundaria No es como ahora Que hay muchas opciones De carreras profesionales Antes había bastante Bastantes limitaciones Con relación a esto Así es que Bueno Creo que hubiera sido De repente Algún tipo de terapista Fisiólogo O algo por el estilo Creo que el mayor reto De vivir del arte Es precisamente Nuestro entorno Es muy difícil La sostenibilidad Económica De El arte Eso es una realidad Que nosotros Estamos viviendo Afortunadamente Yo tengo Una estabilidad Gracias a la docencia Que doy En teatro En la Universidad de Panamá Que es otra de las Vertientes del teatro Es enseñar teatro Pero por ejemplo La mayoría Casi todos De los artistas En este país Entendiéndose Por ejemplo Los actores Escenógrafos Y bailarines Cantantes Son contratados Por proyectos Específicos De manera que Es un problema serio El tema de la Sostenibilidad Económica Y en situaciones Como las que Estamos viviendo Pues se hace Mucho más difícil Creo que nosotros Como artistas Tenemos la responsabilidad De el relevo Generacional Es decir Preparar a la gente Que de alguna manera Nos va a reemplazar Pero Con esa preparación Tiene que ir a un cúmulo De otras virtudes Es decir No solamente La enseñanza del arte O el aprendizaje De una profesión Artística Sino además de eso Valores como por ejemplo La honestidad El trabajo honesto Es lo más importante Para todo ser humano Incluyendo La actividad Artística Yo creo que Esta pandemia Nos ha llevado A todos A una reflexión Muy particular Sobre nuestra función En la vida Y nuestra Capacidad artística Dentro del mundo Es decir Quienes somos nosotros Dentro del mundo Y que rol jugamos Yo creo que Empezando por allí Tenemos que Nosotros Ubicarnos Y entender Cuál es nuestra función En el mundo Si nosotros Estamos trabajando El arte En cualquiera De sus facetas Todo esto Nos ha llevado A nosotros A una virtualidad Que requiere De otras Experiencias Y otros conocimientos Y otras competencias Yo creo que Esto ha puesto Mucha vulnerabilidad En cuanto A lo que nosotros Venimos desarrollando Y creo que A partir de aquí Hay un nuevo Orden Sociocultural Económico Y político En todo El mundo De manera que Yo creo que Nosotros como artistas Debemos también Enfocarnos Y sumarnos A este nuevo Orden social Gracias a esta situación Que hemos estado viviendo Muchísimas gracias Edwin Te quiero mucho Te mando un beso Y un abrazo Amigo mío Ahora nos vamos Con un video De Charlie Collins Que es un reconocido chef Y él nos va a dar A conocer un poquito Sobre esa profesión culinaria Crecí en un ambiente En donde La cocina Era una parte Muy importante Del diario Vivir Y yo creo que Desde un inicio Este Decidí Que la cocina Iba a ser mi profesión La verdad Es que Ninguna otra profesión Me hubiera gustado Practicar Siempre supe Desde un inicio Que la cocina Era lo mío Cocinamos Para nuestro público La calidad Del producto La constancia Y el buen servicio Son los retos Más grandes Del negocio De la gastronomía La cocina Es un arte Y todos los chefs Hacemos arte La restauración Va a experimentar Muchos cambios Bien el distanciamiento Social Entre una mesa Y la otra A los chefs Nos va a tocar Diversificarnos Reinventarnos Para poder seguir En el negocio De la gastronomía Muchísimas gracias Al chef Charlie Collins Por esas palabras Pedrito Nosotros seguimos acá Y vamos A eso que la gente Está siempre esperando Que es buena música Así que nos vamos Con El buhonero Encontré un hombre En una avenida Venía con tremenda maleta Paró y le dijo Cómprame a mí Algo de lo mucho Que traigo aquí Le dije Quiero ver Lo que lleva Pa' vender Y el tipo Se alegró No puedo recordar Lo que mis ojos vio Cuando en la maleta abrió Tenía Botas Zapatos Mediamentolato Suéter Sí, panty de nylon Camisa Corbata Saco Pantalón Polvo Lipstick Y churingo Cenicero Postales Barajas Díges Pero nada De interés Cuando me volteé Me dijo Señor Le traigo Algo mejor Tenía ojos de vidrio Chapas Jacks Un colchón Un traje De un campo De concentración Un bloomer Viejo Con elástico De nylon Como el que usaba Mi abuela Pa' venir A proponer Paja Corce Ganche Cortina Arroz De vaselina El bonero A mi Me sorprendió Era un Félix Que maduro Tenía Curitas Yodo Brillo De todo Guaya Servilleta Reloje Bicicleta Tijera Abogipín Y palillo Peluca Pulsera Peinilla Cepillo Etampa Rosario Perfume Francés Y te lo digo Otra vez Hay la verdad No sé Como el tipo Hacía Tenía de todo Como en la silla Tenía Globos Pitos Una jaula Con pericos Peineta Y alta Chanqueta Una lancha De motor Un perro Pacor Un juego De comedor Aceite barato Del comisariato El tipo Va a hacer Quebrar A los judíos Y a los hindú De la avenida Central Saco Camiseta Calzoncillo Escoba Cigarrillo Pasenilla Chicle Pastilla Traje de Múner Pantís Y brasier Lines Psicotex Del PIEX Ropa Papelado Tapas de cusao Y te digo La verdad Que suerte Tuve En irme Yo Cuando el policía Llegó Sacó Patillas Anticonceptivas Fulgantes Lavativas Uniforme Verde Oliva Preservativos Estufas Un canapé El libro De inscripción En el PRD Soto Pichas Matas De lana Un castre Y una costana Y cuando vio Que me quedé Muro Peñón Si quieres De alta Me sacó Dos banderas Panameñitas Una silla De dentista Penticol Vaso Pa' Y bol Voy a sartén Junto Pa' Disco Estéreo Brillantina Para mí Un carro De un ministerio Persiana Ojo Ebenao Palmurrana Un piano Y ropa Pa' Enano Y cuando vio Que me volvía Loco Me dijo Ya me falta Poco Me sacó Radios Televisor Alfombra Peticote Sin jabón De tocador Y seguía Sacando Pota Del tremendo Maletón El tipo Era un gran Ladro Ahí sacó Su pensorio Traje Pabelorio Guante Y hasta Un estante Y te quiero Contar En mi calipso Lo que el policía Le habló Le dijo Esto donde salió Esto quien te lo dio A que almacén Se le perdió Este chaleco A de metal Se parece Al que usa Mi general El policía La patrulla Llamó Y al bonero Se quedó Y yo por suerte Me salvé Porque nada Le compré Bueno ese fue El bonero Ven Pedrito Ven acá Ese bonero Era como Mary Poppins ¿Tú En qué estabas Pensando Cuando Mira Déjame explicarte Esta canción Te lo voy a explicar Rápidamente Esta canción Es de un gran Autor panameño Que se llamó Lord Cobra Esta canción Se llama Tiene un nombre Diferente en inglés Crooked Salesman Un vendedor Ambulante De ladrones Ese es el nombre Inglés De la canción Yo la escuché Porque esa canción Se cantó en inglés Nunca en español Y me pareció Sensacional Es más De una gran creatividad Pero me pareció Que era muy corta La canción Tiene cinco estrofas Nada Y esta que es mía Mía La versión mía La canción La versión mía Son dos cosas diferentes Tiene como Ocho estrofas más Pero esta es la primera versión La canción tiene Dos versiones más Una segunda versión Con más estrofas Y una tercera versión Donde en el escenario A golpe de la percusión Mi hijo sacaba de la maleta Como veinticinco productos Todos diferentes Y que tenían que ver Todos Y las versiones anteriores también Con gente Y cosas que le habían pasado A políticos corruptos De la política Panameña Se iban sacando cosas Mezcladas con notas Y esa era la versión Cantada en concierto La última Y cada vez que había Un concierto Variaba Lo que había dentro De la maleta En las dos últimas estrofas Pedrito Para que estés aquí conmigo Anuente de lo que pasa Nos quedan veinte minutos Para que este live Se nos apague Así que Vamos a tratar de contestar Las últimas preguntas Dime ¿Por dónde estabas? Estamos hablando De tu música Yo creo que es momento De decirle a toda esa gente Que te quiere ¿Cuál es la canción favorita De Pedrito Altamiranda? Tuya Mi canción favorita Es Homenaje a mi pueblo Homenaje a mi pueblo ¿Y cuál es la que tú crees? Y una última Que hice hace unos meses atrás Que nunca la he cantado Que se llama Yo vengo de una tierra ¿Y cuál es la ¿Cuál es esa canción Que tú crees que la gente Es la que más se identifica? Esa es tu favorita ¿Pero cuál tú crees Que es la favorita de la gente? Definitivamente Cualquiera De las que a simple vista Parecen vulgares Y de segunda intención Que de por sí Tienen también Diversos niveles de lectura Pero son Las que no usan Un lenguaje más lírico De un lenguaje Que te digo Más Correcto Un lenguaje Español En su real forma Sino que utilizo Cualquier cantidad De modismo Argo Palabras vulgares Puro panameño Por eso es que yo Nada más he cantado Para los panameños Claro Nunca me ha interesado Cantar para los extranjeros Y una pregunta ¿Has censurado Alguna canción tuya? En mi tiempo Acuérdate que La mayoría de los discos Que yo sacaba En la época De la dictadura O sea que la mayoría De las canciones De los discos Están prohibidas Las canciones de Carnaval Las tres canciones de Carnaval Se salvaron Porque hubo una persona Del PRD Honesta Una hermosa persona Muy allegada a mí Se llamó Carlos Rosales En paz de cáncer A quien recuerdo Con mucho cariño Siempre Quien prohibió Siendo ministro De gobierno Que pasaran A la censura Como prohibidas Las canciones de Carnaval Que también Tiene su picardía Y gracias a él Esas canciones Se podían escuchar En las emisoras Las demás Eran Tú sabes A lo escondido La El El ministerio De gobierno Prohibía las canciones El 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 de pelo Prohibía de una vez Increíble Y una pregunta ¿Tú tienes Antes de Concierto? Tú sabes Que a veces La gente Que si se toma Un shot de tequila O hace algún ritual ¿Tú tienes Alguno? ¿Alguna anécdota? Yo no puedo Yo no puedo tomar nada Porque se me olvida Más rápidamente De la canción Más batería necesitas Más batería necesitas Y haces algo Antes de algún concierto No Hago una técnica Muy especial Para quitarme Un poco el estrés Esa técnica Me la enseñó Mi sobrino Coco Sara Que llamó El que escribió Sí Y consiste en un relajamiento Del cuerpo En que tú aprietas Los dedos De los pies Y los vuelves Y los sueltas Los aprietas Y los sueltas Por un tiempo Y deja Pasar unos minutos Y vuelve Y lo haces Y te vas Distendiendo O sea Te vas Desestresando Porque el estrés Te mata Antes de subir A la escena Y se te olvida Todo Sí Se olvidan Se olvidan Las cosas Así mismo Y las letras Y las letras Mías Tienen un grave problema Que las palabras Se repiten Muy poco Eso fue Lo que Ahorita Que cómo es posible Que te aprendieras Todas esas canciones Con tanta letra Ah me las aprendo Pero se me olvidan Válido Ven Yo creo que es momento De ir a unas pequeñas Entrevistas De nuestros últimos Dos invitados Que ya se nos está Acabando esta entrevista Así que vamos De una vez Con el profesor Edwin Cabrera Que es un reconocido Periodista de nuestro país Que nos va a hablar Sobre unos datos curiosos Sobre su profesión Tendría que decirles Lo primero es lo primero Yo no estudié Para ser periodista Lo que ejercí Profesionalmente Por 27 años Fue como profesor De gobierno Y relaciones De Panamá Con los Estados Unidos Lo cual ya No ejerzo Pero En esos mismos 27 años Y tal vez por unos años más Unos años menos Siempre he estado vinculado A los medios De comunicación social Y desde allí En mis inicios Allá en el diario La prensa Donde llegué Ser hasta jefe De circulación Siempre estuve muy cercano A la sala de redacción Y a los periodistas Eso Me permitió entender Twitter Del Instagram Del Facebook Donde todo el mundo Escribe exactamente Lo que le parezca Para no decir Lo que le da la gana La labor del periodista Ese hombre Esa mujer Que se ha preparado Para administrar La información Y transmitirla A través de los medios Y ahora A través de los medios Digitales Requiere entonces Que esa persona Que se ha preparado Para eso Tenga más veracidad Tenga más certeza De lo que está comunicando En los otros casos No En los otros casos Hay ciudadanos Mira Hay ciudadanos Que en su cuenta Dicen cosas Que no son verdad Pero ¿Por qué nos vamos A sorprender? Si hay diputados Y diputadas Que utilizan La hora de incidencia Para calumniar Para ofender Para insultar Y legalmente No son responsables De nada Porque los protege La constitución Entonces Se dan cuenta Como Por lo menos En mi opinión La profesión De periodismo Hoy Con este estallido De las redes sociales Y de los medios Digitales Es más importante Que nunca Yo les puedo decir Que el mejor legado Que puede dar un periodista Es No solamente La transmisión De información Cierta Sino la transmisión De una ética En la comunicación Ética En la profesión Que la debemos tener Todos los profesionales Una ética Una ética Apegada A la verdad A los hechos ciertos Eso no falla Y no va a fallar Y el público De radio Televisión Periódico Y de redes sociales Siempre van a reconocer Que ese periodista Que ese medio de comunicación Que contrata periodistas Siempre dicen la verdad Siempre están apegados A la objetividad Eso para mí Es el mejor legado Que puede tener Un periodista Y el periodista Dentro del medio De comunicación Social Aprovecho para Desear un feliz día De trabajo Si cabe todavía Muchísimas gracias A profesor Edwin Cabrera Y ahora nos vamos Con nuestro último invitado Deportista por excelencia Capitán de nuestra selección Y nos representa En el Mundial de Fútbol 2019 Felipe Valori Buenas noches a todos Primero de todo Saludos y un abrazo Bueno Yo creo que Desde pequeño Me encantó el fútbol Yo creo que Desde el mucho razón Lo jugué Pero te llega Un momento Donde tienes que decidir O mejor Te das cuenta De que lo puedes Practicar Como una profesión Y yo me di cuenta A los 18, 19 años Que el fútbol Podía ser una profesión Que podía ayudarme A crecer Que podía ayudarme A sacar A mi familia De donde vivía De poder apoyarme Y brindarle Una mejor calidad de vida Entonces Ahí me doy cuenta De que el fútbol Como profesión Sería interesante Bueno Yo estudié Llegué hasta Sexto año De un colegio Técnico Pero el fútbol Pero el fútbol Me incliné Por el fútbol Por el deporte Pero yo creo que Hay profesiones Que me hubieran Podido gustar De pronto Cantante La voz no me ayudó Mucho Pero me hubiera gustado Ser cantante No sé Que género Pero si me hubiera gustado Y en otra rama Creo que Administrador de empresa Creo que hubiera sido Una carrera Que me hubiera gustado Estudiar No el deporte Por lo menos En mi caso El fútbol Y yo creo que En realidad Todos los deportes Profesionales Te llevan a Tener un sacrificio Importante Te lleva A estar lejos De tu familia A estar lejos De tus amigos A estar lejos De tu casa Y entonces Ese sacrificio Y la disciplina Que uno tiene que tener En esta profesión Yo creo que Que es el reto Más grande Que puede tener Un atleta Para poder crecer En el deporte En el cual En el cual Practique Yo creo que es eso El sacrificio La disciplina La preparación Es el mayor reto Que tiene Un deportista Bueno Durante mi carrera Jugué muchos Partidos difíciles Yo creo que todos La mayoría Son difíciles Complicados Uno más importante Que otro Pero Me voy a ir Por el partido De la vida El partido Del crecimiento Como persona Y creo que Que ese es el partido Que todos Queremos jugar Y todos Queremos vencer Y para eso Yo creo que Hay que dedicarse Hay que trabajar Hay que Concientizarse De que Es un partido Difícil Y que si no te preparas No luchas No lo vas a poder lograr Y el momento Y el momento que lo logras Te das cuenta De que Todo ese sacrificio Toda esa preparación Durante años Valieron la pena Y que lo puedes disfrutar Con tu familia Yo creo que Que siempre Fácil Los próximos meses Inclusive Los próximos años Vamos a tener que Vivir una vida Diferente A la que A la que vivíamos Y si hablamos Del deporte Del fútbol En especial Yo creo que Que Todos los equipos Van a tener que buscar Una manera diferente De De entrenar Una manera diferente De prepararse Pero El fútbol Año tras año Siempre Siempre se va Reinventando Siempre va buscando La manera De mejorar La manera de buscar Cosas nuevas Entonces yo creo que 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 esta Este problema No va a ser la excepción La gente Que maneja el fútbol Va a buscar La manera de que De que el fútbol Vuelva a hacer Ese deporte De multitudes Ese deporte De pasión Y que Y que la gente Pueda volver A disfrutar No solo del fútbol Sino de De todos los deportes En sí Muchísimas gracias Valoy Pedrito Antes de irnos Con la canción Que vamos a escuchar A continuación Que es Homenaje a mi pueblo Quiero saber De que se trata Esta canción Por que Por que la escribes Es una síntesis Una síntesis De lo que es Lo que es Y lo que significa El pueblo Para un país Todas esas personas Que están ahí Están Para mí Identificadas De una forma Muy personal Ese es el pueblo Esa es la gente A la que hay que Dedicarle El mayor El mayor cariño Y el mayor Tiempo Para que esas personas Surjan Para que esas personas Tengan una vida Decente Y con derecho A salud A buena educación A tener unas vacaciones A sentirse liberados De la presión Del dinero Eso no lo dan Ni los empresarios Ni los políticos Que no creen En la justicia social Y por eso hice esa canción Por eso es mi canción favorita Y por eso me identifico Con esa gente Aunque pudiera parecer Lo contrario Ven, Pedrito Hablando de música La gente Yo tengo el celular Aquí reventadísimo Quiero que sepan Y la gente me está diciendo Que quiere tus canciones En Spotify ¿Tú tienes algún plan Para que esto ocurra pronto? Sí, cómo no Sí, sí Estamos en eso Pero Cayó el coronavirus Y el día que íbamos a comenzar Murió el trabajo De la digitalización Pero en eso estamos Excelente Yo quiero que Digitalizar Son bastantes canciones Son como 140 canciones Es que eso va a tomar tiempo Pero ahí ya saben Que van las canciones En Spotify Así que las Esperan por favor Que va a estar buenísimo Pedrito Yo quiero que tú mandes Un mensaje Para todas las personas Que nos están viendo Un mensaje de aliento En esta cuarentena Y después de ese mensaje Pues nos vamos Con tu canción favorita Para finalizar este live Mira Yo quería también Finalizar Con la canción Sí Pero con una despedida En base a slamer Slamer La canción que se canta A capela O que se recita Por favor Una canción corta Que define Mi posición Como autor Compositor Por favor Si no te molesta Claro que no Todo tuyo Este live Pero antes Antes Eh ¿Qué quieres que le diga Al pueblo? Lo que tú quieras Que se mantenga Haciendo lo que Estaba haciendo Bien La mayoría La minoría En todos los pueblos Hay minorías Que nos apabullan Pero no nos dejamos Guiar por la minoría Hagamos lo que tenemos Que hacer Y lo que el ministerio Aconseja y recomienda Porque ellos saben Más que nosotros Y hasta creo Que lo han estado Haciendo muy bien Los políticos Es lo que están Haciendo mal El que no cree En política Y cumple con su trabajo Y cumple con sus funciones Como funcionario De un gobierno En forma honesta Tiene todo el Beneplácito de la humanidad Y creo que lo están Haciendo bien O sea que Lo único que yo Les puedo pedir Es lo que yo estoy Tratando de hacer también Bueno Yo sí me habido Que mucho Quedarme en casa Y sobre todo Salir solamente Ante una verdadera Exigencia Así es Muchísimas gracias Por ese mensaje Pedrito Ahora sí Digamos que Este live es tuyo Para que cantes Lo que Mira La canción dice así Es una canción Que nunca he cantado Y del tipo de canciones Que a mí me Me gusta Es una canción De vacilón Es una canción Que me define Dice así Cuando me haya Fumado por fin Toda mi vida Y quede en su espacio Un cruzar de opiniones El tiempo que recuerda Y el tiempo que te olvida Buscará Si merecen vivir Mis canciones Cuando de mis canciones Al pasar la lista Encuentres que dijeron Lo que me vino en gana No fue porque me quise dar De moralismo Fue solo Por pintar el alma De mis panos Cuando piensas pensando Porque he sido egoísta Y he tirado a la espalda Cantarle al extranjero Para gusto colores Es tu punto de vista Ellos Ellos que se me peguen Simplemente no quiero Cuando eches de menos Momentos y momentos Y asome tu vejez Como alguien advertido Pa' no subir la cuesta En tiempo de vals Lento Te acompaño cantando Ven Ya lo olvido Lo olvido Dale tiempo al tiempo Lo nuevo Se hace bien Maduran mis canciones Tal vez Como un buen ron Añeo Dale tiempo Al tiempo Lo viejo Se hace nuevo Reposa mis canciones Y al tiempo Se las dejo Bravo Muchísimas gracias Pedrito Por ese regalazo Que nos has dado Llegó el momento De despedirnos Muchísimas gracias Por estar en este Momentos en casa De Back Credomatic Nosotros los esperamos En otro live Con otra persona Maravillosa Así como Pedrito Así que nada Los dejamos con música Pedrito Muchísimas gracias Por estar aquí Para nosotros Gracias a ti Gracias a los dos Ricky Gracias a todas las personas Que han contribuido A hacer este programa Y sobre todo A Back Para mí ha sido Un placer Que me hayan invitado Y espero que Estén complacidos Con el programa Claro que sí Buenas noches a todos Y los dejamos Con buena música ¡Gracias! 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 Bueno, esa fue nuestra última canción, Pedrito. Tenemos unos minutitos más por si quieres agregar algo. No, 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 no. Tranquila, tranquila. No me siento... ¿Ah? Ya yo cerré con broche de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! No, entonces, si no hay más nada que decir, nada más darle las gracias a todos los que nos han visto. Saludos a todos. Créanme que hay muchísimos saludos para ti. Ha sido una locura este celular. Cómo me ha vibrado toda la noche, lleno de saludos, pero como pensaba que no tenía tanto tiempo, me tocó meterle turbo a la entrevista. Mira, yo eso sí quiero agradecerle a todas esas personas. Y a las personas que a través de todos estos años han seguido mi música, me han querido y me han invitado. Por una razón muy sencilla, porque no tenía por qué. Lo han hecho con cariño. Esa es la mayor satisfacción que puede tener un artista. No es lo económico. Es una profesión dura aquí en Panamá. Es la satisfacción de sentir que la gente dice, escuché su canción y me gustó. Usted es un artista. Lo mínimo que te diga. Te lo dicen con cariño porque no tienen por qué decirlo. Y con eso, con eso ya, con eso ya tú te sientes a ti. Y que yo le doy la gracia a toda esa persona, lo que nos ha sintonizado. En fin, qué más le puedo decir. Muchísimas gracias, Pedrito. Y hay una última preguntita que entró por ahí, así rapidito. Preguntaron que si Pedrito carnavalea en las tablas. Carnavalea. Y ya no. Y ya está la respuesta. Y mira tú cómo es la cosa. Que cuando llegamos con mi familia, me dijeron, señor Pedrito, usted llegó tarde porque ya esto se da. Y es una verdad. Los mejores carnavales de Panamá son los carnavales de las tablas. Y las mejores tunas de los carnavales son las de calle abajo y calle arriba. Indistintamente que te guste una o la otra. Espectacular. La expresión. ¿Dónde está? Se ve el sacrificio de todo el año para recoger los fondos. ¿Y dónde se va la plata? Tú ves el lujo. Las demás provincias no han hecho más que copiar. No han hecho más que copiar. Y el carnaval panameño es como carnaval en la central. Exactamente. Los puedes poner en la bahía bañándose. Es la misma cosa. No importa la ruta que le ponga. Es el mismo carnaval. El mismo. Le falta clase. Le falta clase. Y el pueblo tabureño en eso sí ha demostrado clase. Lujo. 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 Categoría. Y seriedad en la inversión. Esplendor. ¿Qué más puede pedir? Y creo que es algo que se merece en dinero. Esa es otra. Pero bueno. Dejemos eso para más tarde. Así voy. Así mismo es. Bueno, ya saben la persona que preguntó que si Pedrito carnavaleaba en las tablas. Sí, señor. Sí, sí, sí. La canción define exactamente lo que son los carnavalesos. Así mismo es. Bueno, ahora sí, Pedrito. Yo te voy a dejar descansar. Para nosotros fue un honor tenerte aquí en este espacio. Nosotros los esperamos a todos el próximo viernes. Aquí en Momentos en Casa de Bacredomatic. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. Un beso a todos y gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!